Deja de hacer lo que estás haciendo, un minuto, que esto puede cambiar tu vida. El ayudar a los demás, a los hermanos en desgracia, no es tan solo un deber, es una obligación. Y si creemos que por socorrer o ayudar a alguien mereces bendiciones, o bajará Cristo del cielo a aplaudirte, o te regresará 10 a 1, estamos equivocados. El ayudar a los demás debe ser una satisfacción personal y el comentarlo o contarlo es un deber para invitar a los demás. Tú decides qué ejemplo quieres dar a los demás. Recuerda que el ejemplo arrastra, da buen ejemplo y humildemente muéstralo. El mundo necesita ver actos buenos y de buena fe. Esto es No te hagas paz.